...marcando al que no piensa igual que tú. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de España, ir marcando a aquel que discrepa. Y cuando esto sucede, generalmente llegamos a destruir la democracia y llegamos a dictaduras como la de Venezuela o la de Cuba. Y esto es impresentable. El señor Marlaska en una democracia normal tendría que dimitir ya, porque es un ministro del Interior indecente. Es indecente primero incitar a la violencia. Es indecente después que ha asociado la violencia y haya habido violencia, y ha tenido que salir, como han podido los miembros de Ciudadanos, de esa manifestación que intentes engañar a la opinión pública por medio de un informe totalmente manipulado de las cloacas, de las nuevas cloacas del señor Marlaska, de esas cloacas que decían que habían terminado, pero no, están muy activas. Por lo tanto, en una sociedad que pasa todo esto y no hay manifestaciones en la calle para que este tipo dimita de una vez, es auténticamente algo que tenemos que hacerlo pensar. Porque esto en cualquier otro país democrático, cualquier país con un mínimo de decencia, no sucedería y el señor Marlaska no solo dimitiría, sino que le echarían a patadas el conjunto de los ciudadanos. Porque la opinión pública lo pediría. Por mucho dominio de los medios de comunicación que haya, esto no se puede consentir. Y si empezamos a consentir esto, estamos consentiendo las constantes amenazas cada vez que va Ciudadanos al País Vasco, a Navarra, al Partido Popular, Vox, etc. Lo estamos viendo algo normal. ¿Por qué? Porque esta gente está incitando a la violencia. Y cuando la violencia la vemos algo normal y además incentivada por el propio gobierno, pues ya sabemos cuál es el fin de la dictadura.